Hola, ¿qué tal? El día de hoy te queremos decir que si concluiste el cuadro de tu enfermedad por COVID-19, pasaste tu periodo de aislamiento de 14 días, aunque no hayas presentado síntomas o mejoraron tus síntomas principales y no presentas fiebre, no necesitas realizarte una prueba PCR. Si se cumplen estas especificaciones, la cantidad de virus que se encuentra en tu cuerpo ya no es suficiente para causar una infección o para contagiar la enfermedad a otras personas. No obstante, una prueba PCR al final de tu periodo de aislamiento puede seguir arrojando resultado positivo, pues esta prueba detecta incluso residuos y fragmentos del virus, lo cual no significa que seas portador de la enfermedad. Recientemente la Organización Mundial de la Salud, así como la Secretaría de Salud de nuestro estado y en general autoridades médicas y científicas de todo el mundo, han coincidido en la recomendación de no aplicar una prueba para dar de alta a los pacientes, ni para determinar si pueden o no volver a sus empleos. Sin embargo, queremos alertarte que, si tuviste la enfermedad, aunque hayas sido asintomático, debes continuar con las medidas de prevención sanitaria como el uso correcto del cubrebocas, el lavado continuo de manos, la sana distancia entre una persona y otra, así como la ventilación de espacios cerrados. Recuerda que, aunque después de la enfermedad puedas tener cierto grado de inmunidad, aún se estudia su temporalidad. Es un hecho que los casos de reinfección de COVID-19 son cada día más frecuentes. Recuerda también que las medidas de prevención sanitaria son complementarias unas con otras. Respetar solo una de ellas, por ejemplo, el uso del cubrebocas sin sana distancia, sin lavado de manos ni ventilación de espacios, no garantiza que te encuentres protegido. También te recomendamos seguir en contacto con tu médico para el posterior tratamiento y seguimiento de posibles efectos a largo plazo. Es muy importante que tengas en cuenta que, aunque te hayas recuperado de la COVID-19, no estás exento de volverla a contraer si bajas la guardia. Para todas las personas en general que presentan alguno de los síntomas relacionados a COVID-19 o que hayan tenido contacto con alguna persona que arrojó positivo, lo mejor es solicitar una prueba a la línea COVID de gobierno del estado al teléfono 442-101-5205. Si eres de las personas que acostumbran a acudir a un lugar especial de los muchos que ofrece Querétaro llenos de misticismo para recibir el equinoccio de primavera y cargarte de energía, este año te pedimos que no acudas. Este año no hay lugar con mejor energía que tu casa libre de virus. Evita las concentraciones. Lo mismo para Semana Santa. Elige en qué escenario quieres pasarla. En uno donde nuestra economía se reactive o en otro donde tengamos que regresar a nuestros hogares y cerrar actividades. La elección está en tus manos. Te informamos que el operativo Correcaminos, que lleva a cabo la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, se encuentra esta semana realizando la jornada de vacunación en el municipio de Tequisquiapan. Se pide a los adultos mayores residentes de este municipio atiendan todas las indicaciones de la convocatoria, incluidos días y horarios para cada localidad. La convocatoria solo está dirigida a los adultos mayores de 60 años residentes de Tequisquiapan y las dosis están estrictamente contabilizadas. Por tanto, personas de otros municipios o de otras edades no recibirán la vacunación. Te pedimos paciencia. La Secretaría de Bienestar ha confirmado que a más tardar en el mes de abril aplicará la vacuna a todos los adultos mayores de 60 años de los municipios restantes. Vayamos día a día, paso a paso. Querétaro cuenta contigo. Unidos somos más. Gracias. Gracias.